El presidente Donald Trump ha dicho que los $1,800 de bono que se les quiere dar a las personas para que regresen a trabajar es muy buena idea. Les traigo más información sobre esta propuesta y si a ustedes les interesa, estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con finanzas. Mi meta aquí es tratar de mantener a toda la comunidad latina informada con todo lo que está pasando ahorita aquí en Estados Unidos. Si estos temas a ustedes les interesa, estén seguros de suscribirse, prenden esa campanita y comparten el video para que más personas estén informadas también. Una pregunta que siempre me gusta hacerle a ustedes antes de empezar con el tema es si me podrán decir en los comentarios de dónde ven estos videos. Por mi parte, yo estoy aquí en Los Ángeles. Ya que ustedes han contestado, vámonos directito al tema de hoy. Esta propuesta que voy a hablar de hoy se llama Regreso al Trabajo, donde a las personas se les va a dar $450 por semana para que puedan regresar a trabajar. Y esta idea fue creada por un senador que se llama Rob Portman y que ha propuesto pagar a las personas que regresan a trabajar este verano dándoles $450 adicionales por semana. Básicamente lo que quiere hacer es las personas que ahorita están agarrando desempleo, que están recibiendo muy buen dinero, que son $600 semanales. Ese desempleo se va a venir acabando en julio, o fines de julio. Lo que este senador quiere es las personas que dejen ya de agarrar el desempleo y básicamente pagarles para que busquen trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona no tiene empleo, ahorita está agarrando desempleo, lo que él quiere es que una persona busque un trabajo, ¿verdad? Ese trabajo le va a pagar su salario, pero con este programa o esta propuesta, si se llegaría a hacerse ley, se les daría $450 por semana hasta el fin de julio, donde es cuando se acabaría el desempleo para todas las personas. Yo ya he hecho un video sobre esta propuesta la semana anterior, pero lo estoy diciendo otra vez porque hay más información. Y lo nuevo también es que Donald Trump ha dicho que está en favor de esta propuesta. Y la verdad, si me llegas a preguntar si es una buena idea, para mí sí es una buena idea, porque esto les va a dar un incentivo a las personas que no están trabajando para que dejen el desempleo y vayan a buscar trabajo. Pero yo sé que muchos de ustedes que ahorita están trabajando, a lo mejor están diciendo, ¿pero cómo les van a pagar a las personas que no están trabajando? Primero les estaban dando el desempleo y ahora les van a pagar para que regresen a trabajar. Eso no tiene nada de sentido. Y yo les entiendo a ustedes que sí están trabajando, porque muchos de ustedes que están trabajando son esenciales. Pero no se preocupen, amigos, porque esta nueva propuesta que han puesto los demócratas sobre la mesa, que se llama el Heroes Act, si esto llegaría a hacerse ley, todas las personas que están trabajando ahorita, bueno, los que se consideran esenciales, ustedes van a venir recibiendo casi $10,000 por estar trabajando ahorita durante esta pandemia. El Congreso y la Casa Blanca están debatiendo un bono de regreso al trabajo, este verano, dirigido a los más de 40 millones de trabajadores que perdieron sus empleos y solicitaron el desempleo durante la pandemia mortal, como un nuevo incentivo para aquellos que regresen a trabajo. Esta cifra, amigos, nomás si llegamos a pensar, 40 millones de personas han dejado el empleo. Esa es una cifra que es algo brutal, ¿verdad? Pero que continuar, al presidente Donald Trump le gusta la idea. Según un alto funcionario de la administración, pero las conversaciones siguen siendo fluidas sobre qué tan grande debería ser el bono y cuánto debería durar. Porque ahorita, como he dicho, lo que están diciendo es $450 por semana, que vienen siendo casi, bueno, $1,800 por mes, hasta que la persona se acabe, bueno, hasta que se acabe en julio, ¿verdad? Aquí Trump ha dicho que sí es buena idea, pero lo único que quieren hacer ahorita los políticos es tratar de decidir cuánto va a ser. Obvio, los $450 ahorita todavía no es algo concreto, pero eso fue lo que fue presentado por el senador Portman. Pero también están discutiendo qué tan largo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, si llegaría a hacerse ley, a lo mejor se puede extender pasado de julio, ¿verdad? A lo mejor no termina en julio, pero solamente tenemos que esperar a ver qué dicen. Según ocho legisladores y empleados familiarizados con las discusiones, dar directamente a los trabajadores un bono del gobierno durante varias semanas no tendría precedentes en Estados Unidos, aunque se ha hecho en otros países. El senador Rob Portman, republicano de Ohio, propuso que el gobierno federal otorga a las personas que dejen de cobrar el desempleo y vuelvan a trabajar recibiendo $450 por semana durante varias semanas. Los legisladores republicanos han expresado en repetidas ocasiones su preocupación que el aumento en los beneficios del desempleo aprobado por el Congreso en marzo recompensa a los trabajadores por quedarse en casa y podría conducir un mayor desempleo. Pero la verdad, ahorita los republicanos, ya que muchas personas están recibiendo sus $600 por semana que va a terminar en julio, están diciendo que fue un error, que nunca hubieran hecho eso, que es mucho dinero, que nunca hubieran aprobado eso porque ya más personas no van a querer regresar a trabajar porque están recibiendo más dinero de lo que cuando recibían en el trabajo. Pero por una parte yo entiendo ese lado, pero la otra parte es esta. Muchas personas ya no van a regresar a trabajar, ¿verdad? Ya los trabajos donde trabajaban se perdieron o se fueron a bancarrota y ya no va a haber trabajo para regresar. Pero lo importante no es nomás eso. Lo que la gente, yo pienso que no llega a entender todavía es que el virus todavía está aquí en Estados Unidos. La verdad, eso trae mucha preocupación. Para mí, esta es mi opinión, si yo aplico a un trabajo, ¿verdad? Y esa compañía no llega a asegurarme mi salud, ¿verdad? Yo no voy a querer regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de que me van a mantener saludable y que no voy a estar en riesgo de nada. Obvio, es un poco difícil, ¿verdad? Porque este virus, como se le ha dicho, es invisible. Pero también, por el otro lado, una compañía tiene que asegurarme que yo voy a estar saludable para poder trabajar y para no infectar a los trabajadores que trabajan conmigo y especialmente a mi familia cuando regrese a casa. Los legisladores ahora están considerando la bonificación para hacer que regresar al trabajo sea más atractivo que permanecer en el desempleo. La idea es ofrecer una rampa de salida de la asistencia pública sin eliminar abruptamente el apoyo financiero federal para millones de personas aquí en Estados Unidos. Se ha dicho que tenemos que recompensar a las personas para volver a trabajar. Ese es el punto número uno. ¿Habrá algún tipo de bono de reempleo? Bueno, para lo que están diciendo ahorita los republicanos, como ellos están diciendo que ya no quieren extender el empleo, parece, parece, ¿verdad? Todavía no está concreto, pero toda la información que he estado leyendo parece que los republicanos, lo que ellos quieren hacer es dar un bono para las personas para que regresen a trabajar. Es muy probable que a lo mejor sí se vaya a dar porque el presidente ha dicho que es una buena idea y ya más republicanos están diciendo que eso es lo que se tiene que hacer. Especialmente ahorita que el Senado está básicamente, mayoría son republicanos, es muy probable que a lo mejor esta sea la salida que ellos vayan a salir con un nuevo paquete. La idea está ganando terreno incluso mientras los funcionarios de salud pública continúan admitiendo sobre los peligros en el lugar del trabajo. Existe la preocupación de que el dinero de la bonificación puede atraer a algunas personas de regreso al trabajo que deberían quedarse en casa por razones de salud. Otros expertos se preguntan si es injusto otorgar un bono a las personas que se han quedado en casa en los últimos dos meses en lugar de recompensar a quienes han trabajado durante la pandemia en trabajos peligrosos esenciales, incluso en tiendas de combustibles, hospitales e instalaciones de prueba. Esto también es muy, muy importante y estoy de acuerdo porque todos ustedes que están viendo este video, yo creo que son muchísimos de ustedes, han dicho que son trabajadores esenciales, ¿verdad? Yo pienso que a los trabajadores esenciales se les tiene que dar algo de dinero, ¿verdad? Porque ustedes se han puesto en riesgo de enfermarse y para tratar de seguir trabajando para que la economía siga siguiendo, ¿verdad? Especialmente en los supermercados, ¿verdad? Si no fuera por muchísimas personas que trabajan en los supermercados, la verdad no tendríamos comida, pero yo pienso que sí se tiene que hacer algo, pero tendríamos que esperar a ver qué es lo que sale ya después del Senado esta semana. Entre los economistas, algunos dicen que el bono de regreso al trabajo tiene mérito, especialmente porque ponen más dinero en los bolsillos de las personas en un momento en que el gasto de consumidor se ha desplomado. Pero también advierten que es probable que la tasa de desempleo siga siendo bastante alta, ya que algunas empresas cierran para siempre y otros pueden abrir parcialmente. No habrá suficientes trabajos para todos aquellos que puedan regresar a trabajar. Eso lo que he estado diciendo casi en muchos de mis videos es eso. Yo pienso que muchas personas todavía no llegan a entender. Muchas personas se molestan porque personas están recibiendo desempleo, están recibiendo más dinero de lo que recibían antes y están, no se ponen a pensar que las personas que están trabajando ahorita, ustedes, bueno, incluyendo yo, vamos a seguir teniendo trabajo después de julio 31. Esas personas que están recibiendo desempleo y se acaba junio, bueno, julio 31, ya no van a tener empleo, ¿verdad? Entonces se va a poner una situación muy, muy grave para aquellos que no pueden regresar a trabajar porque sus trabajadores, bueno, sus empresas han cerrado. Pero bueno, un extra de 450 dólares le da a las personas un incentivo adicional para volver a trabajar, dijo Diane Swank, economista jefe de Grant Thornton. Pero el problema real es cuántos trabajos tendremos y qué tipo de riesgo tomarán las personas para volver a trabajar. Eso también es importante lo que ha dicho porque eso también es algo de pensar. Sí, van a poder darles 450 por semana que vienen siendo 1.800 por mes para regresar a trabajo. Pero ¿qué trabajos hay ahorita en Estados Unidos para que las personas puedan regresar? Esta idea de darles un bono o un incentivo a las personas para que regresen a trabajar está teniendo más peso y lleva más fuerza con los republicanos porque los republicanos son los líderes del Senado, ellos están más en favor en esto en vez de darle o extender el desempleo para las personas que no están trabajando hasta el fin del año como lo han propuesto los demócratas, ¿verdad? Pero como he dicho, todavía no está nada concreto, todavía no está nada de ley, pero parece que a lo mejor, a lo mejor esta va a ser una de las propuestas que los republicanos van a querer hacer. Es mejor darles un incentivo a las personas para que regresen a trabajar. Pero para acabar este artículo dice lo siguiente, La idea de volver al trabajo es inusual en los Estados Unidos, pero naciones como Alemania han utilizado herramientas similares. Efectivamente, durante las recesiones para mantener el salario de los trabajadores más o menos igual, incluso si su empleador reduce las horas. Muchos economistas dicen que este tipo de programas han ayudado a reducir la pérdida de empleos y las dificultades financieras en Europa durante esta pandemia del coronavirus. Pero bueno amigos, esta toda información que les traigo, Obvio, nada está concreto, nada está hecho ley, ¿verdad? Para que no me vayan a decir que es mentira, no es mentira. Esas son las propuestas que están ahorita sobre la mesa. Les traigo toda esta información, les traigo lo positivo, lo negativo, para que lo puedan ver de los dos lados. Ya ustedes pueden hacer sus propias conclusiones, ¿verdad? Yo solamente estoy aquí, en verdad, para tratar de mantener a toda la comunidad latina de todo lo que se está hablando ahorita por la economía, ¿verdad? Que nunca hemos pasado por algo así. Pero bueno amigos, si ustedes han llegado hasta este punto del video, estén seguros de suscribirse, prendan esa campanita y comparten el video con un amigo o una amiga en Facebook para que también más personas estén informadas de todo lo que está pasando. Lo único que les puedo pedir ahorita es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.